Hola amigos sean bienvenidos a Civilizaciones CH, encantado de saludarles como siempre y recuerda que si eres nuevo aquí en el canal puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también puedes seguir nuestra página principal en Facebook como Civilizaciones, Culturas e Historia Y el tema de hoy mi querido amigo, la famosa máscara de oro del faraón Tutankamón Si bien este faraón es muy reconocido en el mundo de la egiptología, en este momento no nos vamos a referir a la biografía o a la corta vida del faraón y su reinado Para esto en Facebook tengo un pequeño video que trata sobre este tema, la vida del faraón y como realmente falleció el mismo Sin embargo quisiera mencionar que el faraón Tutankamón, conocido también como el niño rey, fue el último faraón o el último monarca de su familia En el reino del imperio nuevo o periodo de Amarna, esto sería la decimo octava dinastía y era el hijo del faraón Akenatón Que ya hemos hablado también en otros videos conocido como el faraón hereje Ahora en esta oportunidad quiero hablarles específicamente de la famosa máscara de oro o máscara funeraria del niño rey Quiero mostrarles algunos detalles y algunas curiosidades que van en torno a la máscara y a su historia desde el momento de su descubrimiento En 1922 el celebre arqueólogo Howard Carter ya en un intento por hacer un gran descubrimiento Se topó con la novedad fabulosa de la tumba KB62 en el Valle de los Reyes Por supuesto Howard Carter como lo mencioné en otras oportunidades y por ahí les voy a dejar el enlace del video El video contó con la ayuda de muchas personas y se menciona actualmente a un niño llamado Mohamed Que furtivamente descubrió la tumba KB62 o la tumba del niño rey Howard Carter y su equipo por mucho tiempo a partir de 1922 Después del descubrimiento de la tumba del niño rey se dedicó a etiquetar y coleccionar muchos artefactos Y no fue sino hasta 1925 que el arqueólogo consiguió descubrir o develar los misterios que estaban dentro del sarcófago del faraón Y por supuesto por primera vez pudimos apreciar la máscara de oro funeraria del faraón Esta máscara en aquel momento tenía ciertas características y lo podemos ver en las fotos más antiguas La máscara fue exhibida sin la barba Alrededor de unos 2000-2500 años que esta momia estuvo sepultada Por supuesto el pegamento o el engrudo que usaron los antiguos egipcios para pegar la barba en la máscara Se había deteriorado y por supuesto la barba se cayó La máscara fue exhibida sin la barba por mucho tiempo y fue hasta 1944 Que los restauradores del museo del Cairo decidieron colocar nuevamente la barba en su lugar Ellos utilizaron técnicas como una estaca Que era una manera que los exos también utilizaban y será de abeja Colocaban la estaca pegada en el oro de la máscara Y después colocaban a especie de un cono y fijaban la barba Esta barba, para quienes no lo saben, pesa 2 kilos y medio La barba original del faraón pesa 2 kilos y medio entre el oro y las piedras semipreciosas Otra curiosidad que tiene la historia de esta máscara es un poco más reciente En 2014 se creó un gran revuelo y una polémica A consecuencia de que el personal de mantenimiento del museo Estaba realizando el cambio de un bombillo dentro de la vitrina del faraón Y por supuesto tropezaron la máscara, parece que la dejaron caer Mala manipulación y retiraron accidentalmente la barba del faraón Por supuesto los empleados del museo se sintieron intimidados y con algo de miedo Imagínate, una máscara de 2.500 años hecha en oro puro y que es algo casi que sagrado Para el mundo de la egiptología y accidentalmente la quebré No avisaron a las autoridades del museo o a los curadores y decidieron arreglar ellos mismos la máscara Por supuesto lo que hicieron no dio buenos resultados ya que utilizaron un pegamento que no era el adecuado En aquel momento ellos utilizaron resina epoxi Y la resina epoxi es un tipo de pegamento que se fija a cualquier metal, plástico, madera y es permanente Por supuesto aquí tengo una pequeña prueba de lo que sería la resina epoxi Ella se convierte en una especie de cristal y es muy resistente Pueden ver aquí, esto es acero y de este lado está la resina epoxi Y para yo separar la resina del acero tendría que destruir totalmente la resina Entonces por supuesto aquellas personas hicieron lo que los medios de comunicación catalogaron como una chapuza O como dirían aquí en Brasil una gambiada Y crearon un daño mayor a la máscara En 2015 por supuesto los curadores del museo consiguieron restaurar la máscara Consiguieron retirar la resina y mejorar el aspecto de la máscara del faraón Con una técnica antigua con cera de abeja Y nuevamente la máscara fue exhibida en su mayor esplendor Y otra curiosidad que tiene esta máscara y que es muy importante que lo sepan Es el escrito que está en la parte posterior de la máscara Esto se trata del capítulo 151 del libro de los muertos Pero la traducción de lo que aparece detrás de la máscara No tiene mucho que ver con el escrito original del libro de los muertos Tiene algunas modificaciones que hasta el momento no sé por qué Los antiguos egipcios en esa ceremonia funeraria hicieron esto Y algunas pequeñas modificaciones Por supuesto no tengo la traducción de este escrito Para hacer la comparación con lo que comúnmente se publica Pero en algún momento vamos a tratar directamente este tema Porque lo escribieron de esta manera Y porque es un poco diferente al capítulo original 151 del libro de los muertos Y bueno para finalizar les voy a dejar un pequeño enlace en la descripción de este video En la cual usted puede hacer una visita virtual al museo del Cairo Por supuesto bueno como van a ver ahí en las imágenes Lo primero que se encuentra en esta visita virtual es la máscara del faraón Y de ahí en adelante pues usted puede visitar los diferentes tesoros Que se exhiben permanentemente en el museo del Cairo Y bien mi querido amigo esto era lo que quería compartir con ustedes Muchas gracias por compartir conmigo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!